bueno mi gente de youtube aquí está al rd 29 en otras partidas en directo de división donde he encontrado aquí un amigo jugando de manera aleatoria así es lancé una partida estas campañas se puede jugar de manera cooperativa la verdad que me encanta este estoy jugando con wilder y nada me la estoy pasando súper bien hacía mucho que no traía una partida aquí el canal comentada y nada estamos por aquí perfecto y el traductor es un mexicano hoy en el acento pero nada saludo para mis hermanos mexicanos así es muy bien ok vamos arriba wow 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 espérate vamos a meterle piso a darle piso de una vez hicimos un lío de una vez prendiendo a todo el mundo compañero por poco te hacen papas fritas está me los quitaste compañero no importa muy bien perfectamente limpiamos aquí aquí y dónde que están no le estoy dando nada vamos a ver si lo logro franqueado por aquí no veo nadie ahí muy bien el compa va acabando con todo ahí adelante que soltó este ya va a restablecer a mí también perfecto capitán se dirigen al túnel te disparan a todo lo que te puede puta madre es como estar en un enjambre de langostas no los dejen pasar muy bien la sensibilidad de mi mago de mi mago está jodida muy bien no hicimos nada no llevamos uno no llevamos el otro también se acerca de enemigos que pasa estoy fallando y ahora voy a fallar advertencia se acercan más enemigos sí que vengan que vengan no 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 ¿Dónde están? No veo a nadie Capitán Benítez, soy Faye Lau Somos agentes de The Division Muy bien Así es Vamos a eliminar el túnel Vamos limpio aquí Muy bien Esto es de nosotros Por el poco lo mato O la mato Aviso Hostiles llegando a tu posición Vamos a matar a todos Uy, me van a matar Alerta Hostiles tradicionales vienen en camino Tenía un botiquín Mío, muerto Mata el otro Mata también No están franqueando Mataron a mi compañero Se llevaron a mi compañero Estoy solo Oh, llego Perfecto Por poco me lo llevo Y muerto Deberían darme más por ese Más experiencia Porque ese es grande T acabar conmigo Más experiencia Más experiencia Más experiencia Más experiencia Más experiencia ¡Suscríbete! ¡Excelente! ¡Me lo llevé! ¡Me lo llevé! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde están los pinches? ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Efecto! Excelente Vamos, vamos, vamos Mío, muerto 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 también Siempre le doy la tecla incorrecta Muy bien, gracias compañero Te lo puse en bandeja Te lo puse en bandeja, hermano Muido Cuidado Me franquearon, por poco me matan Muerto Mente el otro Perfecto Quiere moverse de aquí Se puede moverme Sí, sí Quiere ponerse de aquí Quiere moverse de aquí ¿Qué tal? ¿Agentes, tus compañeros tienen un francotirador al frente? ¿Manten los ojos abiertos? ¿Está bien? Y me mataron, no, joder Ayúdame, ayúdame, compañero, ayúdame Compañero, ayúdame Falta que te decidí, te ayúdame, men Bueno, potería El banco derecho Teniendo la distancia si puede No se alterna, no se va a decir No se alterna, no se va a decir No se alterna, no, joder ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mierda! ¡Están muertos, bastardos! ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente! ¡Mi equipo te agradece y la gente de Nueva York te agradece! ¡Me puso a sudar este! ¡Me puso a sudar! ¡Si hubieran estallado esas compuertas hubiéramos perdido un suministro principal! ¡Pero lo matamos! ¡Te devolverá la rama de seguridad! ¡Te veo aquí! ¡Muy bien! ¡No tengo munición! ¡Ando sin munición! ¡Ninguno de estos soltamos munición! ¡Muy bien! Creo que esta partida la vamos a dejar aquí ¡Vamos a la base! Así es Para hacer un salvado Y aquí lo voy a dejar por el día de hoy Muy bien Agente Recuperamos una grabación de video preocupante Estos viejos son unos animales Lau dice que te lo acaba de enviar Perfecto 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 A ver que pasa con la grabación ¡Wow! ¡Oh my god! No tenemos que limpieza gente No tenemos que ir a limpieza gente ¡Wow! ¡Qué asesino son! Poder Perfecto Tengo que buscar esa misión ahora Muy bien mi gente Voy a dejar esta partida hasta aquí Y voy por la otra Para hacer un segundo Ah no, 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 espérate Espérate, vamos a seguir, que es esto Bien, este es el trato Tengo una balsa de emergencia escondida en un puerto En el lado oeste Ahora, la JTF aún mantiene Un bloqueo en el Hudson Pero si lo hacemos de noche, podemos pasar inadvertidos Incluso aunque conozca Sus patrullas de memoria, no será fácil Así que no llevo gente gratis Si te quieres pasear, tienes que pagar Y recuerda, ni efectivo Ni oro, ni estupideces inútiles como esas Debe tener valor Significativo Pero te las ingeniarás Si realmente quieres esto Y me mataron Bueno, lo voy a dejar aquí señores Porque me quedé sin municiones Y no sé Cómo rayos Encontrar municiones No sé, no vi más munición Y me dieron para abajo Así es, vamos Vengo después con la próxima partida Bye-bye Bye-bye